En un marco único e inolvidable en la Usina del Arte en el Barrio de la Boca, y en el marco de la entrega de los Premios Martín Fierro Federal. Ofrecieron una noche espectacular, siendo la primera vez que esta fiesta federal se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin duda el acompañamiento y la recepción hicieron que se vivan momentos mágicos, donde cada premio que se otorgó llegó a diferentes lugares del país. Y de lo que sí estamos seguros, es que esa noche en la Usina del Arte quedará para siempre, en todos los corazones de quienes tuvieron la dicha de recibir ese preciado premio.